Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y tengo una pregunta, o más bien me mandaron una pregunta que quiero contestar, que es la siguiente. Cuando tú estás frente a un grupo como instructor, como facilitador, ¿qué haces cuando te preguntan algo que no sabes? La verdad, esta está buena, sobre todo para los instructores principiantes, ¿qué hacer? Bueno, pues hay muchas opciones. Primero, esa pregunta, ¿está relacionada con el tema que estás viendo o no? Si no está relacionada, es muy fácil, ¿sí? Comentas que en ese momento nos está viendo el tema y que vamos a continuar, ¿no? Que lo anotas para más adelante, pero que vas a continuar. Entonces, ¡pum! Es como brincarle, darle la vuelta a la hoja y listo, ¿no? Y es lo mejor que puedes hacer cuando te preguntan algo que da que ver o que vas a ver más adelante. Si esa pregunta tiene que ver con el tema, pero lo vas a ver posteriormente, entonces la respuesta es, ah, precisamente eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? O es el siguiente tema o lo vamos a ver más o menos en una hora o la siguiente clase. Entonces, esa es una salida que puede ser sincera o puede ser políticamente aceptable, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando sí te preguntan algo que tiene que ver con el tema y que tú no sabes cuál es la respuesta, ¿no? O cuál es la mejor respuesta. Ah, ahí tenemos las siguientes opciones. La primera, la que yo haría, es decir que no lo sabes o que no se te ha presentado esa situación, pero que lo vas a investigar y que en un rato más o mañana, en la siguiente clase, si hay una siguiente clase, le vas a tener una respuesta, ¿sí? Entonces, también queda anotado, queda atendido, queda un compromiso, pero no te detiene en la clase y tú sigues con tu tema de acuerdo del día, de acuerdo a tu agenda, ¿no? Entonces, esa es otra. Otra cosa que puedes hacer es mencionar que no tienes la respuesta, que no se te ha presentado esa situación, pero puedes regresar la pelota y preguntarle al grupo si alguien más ya tiene experiencia, que se haya topado con esa situación y cómo la solucionó o cuál fue la respuesta. Y a veces te sorprendes porque hay personal muy experto por ahí sentado, sobre todo los más callados que tienen mucho tiempo, y de repente alguien levanta la mano, da la respuesta y permite que todos aprendamos, inclusive tú, ¿no? Entonces dices, wow, eso también es una buena reacción. Es decir, bueno, yo no lo sé, pero alguien ya se le presentó la situación, ¿qué nos puede decir al respecto? Entonces agarran la pelota, rápidamente la avientas, y si alguien toma la bolita y dice, a mí ya se me presentó, maestro, y empieza a platicar, pues situación solucionada y no tuviste que investigar, ¿sí? Si después salen otros participantes apoyando la opinión del primero o complementándola o dando unas respuestas diferentes, pues eso enriquece todavía más la situación, ¿no? Entonces eso también está excelente para los instructores nuevos. Estoy viendo por aquí mis notas. Otra opción sería decir que lo van a ver más adelante, ya más o menos lo había comentado, ¿sí? Otra sería que lo vas a investigar en un momento y que te vas a poner de acuerdo. Otra, si es un tema que no te va a tomar mucho tiempo, puedes acudir a Google, ¿no? Entonces en ese momento puedes decir, bueno, mira, vamos a preguntarle a Google, tienes tu proyector o estás compartiendo pantalla, preguntas, y si de las respuestas que salen, este, puedes identificar alguna que es la correcta en las primeras, digamos, cinco, ¿no? Que tú tengas mucho o en las primeras tres que te da Google, puedes decir, bueno, mira, aquí, aquí comenta que se puede hacer esto, esto y esto, ¿no? Si no sale una respuesta, que eso no te tome más un minuto, si entre las respuestas que salen ves que tienes que leer mucho para entender lo que te están diciendo, puedes decir, bueno, miren, aquí tenemos algunos puntos, pero, este, ya vimos dónde está, vamos a anotarlo, ahorita vamos a continuar con el tema y a la hora del receso, este, lo platicamos después del receso, ¿no? Y eso te da tiempo, tranquiliza a todos, se siente atendido el que preguntó, tú le saliste al toro por decirle así, queda anotado, continúas con tu tema, no te desgastas, no te estresas, y cuando llegue la hora del receso, que normalmente es algo así, bueno, por lo menos acá en México, es algo que puede durar entre cinco minutos y treinta minutos, dependiendo si es presencial y de cuántas horas es la clase, en esos cinco minutos, quince minutos, que es más o menos normal, este, pues, mientras todo el mundo va a hacer llamadas por teléfono, ve sus correos, va al baño, ¿verdad? Come rápidamente o algo, pues, tú te metes ahí a Google, ves qué hay, encuentras algo, y lo que veas que puede ser una respuesta buena y rápida, lo tomas y adelante, tampoco se trata, se trata de profundizar demasiado, ¿no? Y, y esto. Ahora, lo que no te aconsejo que hagas es mentir, ¿sí? Sacarte una respuesta de la cual no estás seguro, porque la gente, la gente, la gente, la gente se da cuenta, ¿no? Este, todos sabemos leer el lenguaje corporal, y luego, luego no se ve cuando te rascas la cabeza, cuando volteas para arriba, este, o para abajo, ¿verdad? Este, cuando se te ve toda la cara de mentiroso. Entonces, si no sabes, es mejor decir, no sé, pero lo voy a investigar, y lo traigo luego, que sacarte lo primero que te venga a la cabeza, ¿verdad? O inventarte algo, porque, pues, eso, aparte que hablamos más de ti, porque, pues, eres un mentiroso, la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, eso no lo hagas. Y, y que no te duela, o sea, no te sientas mal por no saber algo. Velo, al contrario, velo como un reto, como algo interesante de, ah, mira, esto no lo sabía, ¿no? Bueno, pues, voy a aprender algo. Inclusive, a mí hay cosas que, hay herramientas, por ejemplo, Excel, Word, PowerPoint, etcétera, que tengo años usando, y de vez en cuando alguien me dice, no, maestro, no la he usado para esto. Y dices, ah, caray, pues, no, no se me ha presentado la, la necesidad, y tampoco me lo ha pedido ningún cliente, pero conozco la herramienta, entonces, déjame investigarlo, y luego te traigo la respuesta, ¿no? Y si yo no sé, este, y no puedo investigarlo, le voy a preguntar a alguien más, adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría, ¿no? Este, decir que lo vas a ver después, pero que sea cierto, que lo vas a investigar, y que lo traes para la siguiente clase, que lo vas a ver después del receso, que vas a preguntar a alguien, o devolverle la pelotita preguntando si alguien del grupo ya tiene esa experiencia, y que te ayude, tú no tienes por qué saberlo todo. Se supone que estás al frente del grupo, porque de lo que tú sabes, se lo vas a transmitir, pero alguien puede preguntar algo que sobrepase, inclusive el temario, que tiene relación, pero que no es parte de, y entonces no tienes tu obligación de saber todo, ¿no? Es como si un médico, por más especialidades que tuviera, le preguntaran algo, de lo cual no domina, por ejemplo, no sé, tú eres neurólogo, y le preguntan algo del estómago, ¿verdad? Algo del recto, por ahí del colon, y aunque puedes tener ciertas bases, ¿no? Porque fuiste médico general, y viste anatomía y todo eso, puedes decir, bueno, mira, yo sé hasta aquí, pero vamos a investigar o vamos a preguntarle a un experto, ¿no? Para que nos dé una respuesta más atinada. Ok. Pues listo, esta es mi recomendación, espero te sirva, sobre, porque hay muchos que no tienen esto en cuenta, y cuando sucede la situación, se quedan, y, ¿qué? He hecho mentiras, me voy, pido disculpas, este, me pongo a llorar, o qué hago, ¿no? Entonces no hay necesidad de sufrir, simplemente no lo sé, lo vamos a investigar, si alguien lo sabe, pues coméntenos, y ahí puede salir un rato interesante de aprendizaje para todos, o lo voy a anotar y luego te digo, ¿no? Y listo, así de fácil, no te desgastes, tú tranquilo, no pierdas el control, la vida sigue, la clase también, y no pasó nada, así de fácil. Bueno, pues este fue mi consejo, lo que quise compartir contigo el día de hoy, espero te sirva, y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.